Hola, mi nombre es Cecilia López Maltraín y desde Valdivia estamos postulando un proyecto al concurso de Australia en Cuba llamado Laborarte. Hace cuatro años con mi socia Eliana Rosa creamos un portal de contenidos culturales llamado Diario Cultural, del cual estamos muy orgullosos porque ha sido un proceso de autogestión que hoy tiene cobertura en todo el país. A partir de la experiencia con Diario Cultural nosotros nos hemos dado cuenta que en el sector de industrias creativas hay un potencial enorme de empleabilidad, de trabajo, de creatividad y de aporte económico no solamente en la región sino que también a Chile. De hecho en el país el aporte de las industrias creativas hoy es el 1,6% del PIB que supera por ejemplo la pesca. Bueno, un detito cortito. La idea del proyecto es precisamente unir sectores que hoy están dispersos, disgregados y que no conversan. Unir a los trabajadores, a los profesionales del mundo de la industria creativa con el sector de la economía, con el sector económico, con el mundo empresarial a través de un portal que permita que los empresarios, las entidades, las empresas públicas y privadas y también los usuarios personales puedan contratar a los profesionales de las industrias creativas con perfiles competitivos, con perfiles profesionales, comprobables y que este mundo se pueda reunir y podamos generar esta sinergia. Así que esperamos que este proyecto caiga muy bien en el jurado porque creemos que es una gran iniciativa escalable no solamente en la región, escalable al país y escalable también a Latinoamérica. Queremos que Elaborarte sea el portal de empleabilidad del sector de las industrias creativas no solamente para Chile sino que para América Latina.